¡Gracias! 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 Okay, now you page create Demo 2 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 13, 14, 15, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 20, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18. y 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 ok c1, c2 c1, c1.seton c1, 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 c y en el implementado y bueno y en el cariño no 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 y 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 ah yo voy radio button low no 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 y hayan text size y text tile a pido mail y hayan y hayan radio group y hayan id a pido radio group ok voy a animar radio group dot set on check the chain listener new on check the chain listener hi 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 para.idot, ready button ready button 1 y bien 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 es ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? Y bail ¿Por favor? ¿Por favor? powerless es el 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 es y 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 en esta 3 4 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6